Visita Tuzomanía, la tienda oficial de los Tuzos, y conoce todos los productos que tiene Charlie para ti. Después del receso por la fecha FIFA, el Pachuca se prepara para el cierre del torneo donde tienen que sacar puntos a como dé lugar si es que quieren acceder a Liguilla. Su primera prueba es el actual campeón, y este es el reporte semanal. Martes, tras el juego amistoso ante León en Reno, Nevada, los Tuzos recibieron día y medio de descanso para después reportar en la Universidad del Fútbol en sesión vespertina. Oscar el Conejo Pérez habló de la competencia interna que hay por el arco blanqueazul. Miércoles, el equipo hidalguén se entrena nuevamente por la tarde enfocados en aspectos de coordinación y conducción de la pelota en movimiento. Pablo López se refirió a la responsabilidad de estar siendo titular en Liga y Copa. Sí, se siente muy bien, la responsabilidad cabe en todo el equipo, en todos mis compañeros, en los once que están jugando y en la banca también. Ellos han apoyado mucho para que yo esté muy a gusto en el terreno de juego. Igual los goles me han caído muy bien, eso genera mucha confianza igual al equipo, entonces voy a seguir aportando mi granito de arena y a seguir adelante trabajando. Los jugadores que fueron convocados por su selección ya entrenan con normalidad y Víctor Guzmán da un balance de su accionar con el tri. Qué bueno que en lo particular me fue bien y qué bueno que a la selección le vaya cada vez mejor, estemos o no estemos, participando en ella siempre se desea lo mejor. Y bueno, esperemos que cada concentración se vea una selección más fuerte, más competitiva y bueno, que al final de cuentas ganemos porque eso da mucho de qué hablar, que al final de cuentas son importantes los resultados. Jueves, Paco y Estarán comienzan a mover sus piezas para encontrar el once que enfrente a Santos en la fecha 13. Franco Jara habló del duelo que sostendrán ante los laguneros y la carga que viene de tres partidos en menos de una semana. Preparado para esto, vivimos de esto y lo importante de esto es jugar y tratar de hacer las cosas bien. Si bien en esta semana también se reincorporan los jugadores y los compañeros que están con la selección, así que gracias a Dios tampoco hay ningún lesionado y eso es muy importante de cara a lo que viene. Y nosotros tenemos que tratar de no desviarnos de la senda de las cosas buenas que hemos hecho contra Cruz Azul de local, sea ir por ese camino. Y yo creo que si hacemos las cosas bien vamos a lograr un buen resultado. Viernes, sesión donde se definen los últimos detalles para enfrentar al cuadro de Torreón. Erick Aguirre explica la importancia de cerrar de la mejor manera el torneo. Sí, ya 100% ya concentrado acá en el club y bueno, sabemos la importancia de estos partidos que se nos vienen para estar en la liguilla y en la fase final de la Copa. Pero bueno, aquí paso a paso el partido más importante que tenemos es el fin de semana y hay que llegar de la mejor manera. El Pachuca tiene 15 puntos en la tabla general y debe mejorar su cosecha de unidades para lograr meterse a la fiesta grande. El sábado contra Santos tiene que buscar el triunfo a toda costa.